16 años en el poder es el tiempo que ha durado la llamada era merkel al frente de alemania muchos jóvenes de este país no conocen a otra canciller después de cuatro legislaturas es la primera en abandonar el cargo voluntariamente y con una popularidad envidiable muchos de ustedes critican que en este canal les hablemos de los mecanismos usados por ciertos presidentes para perpetuarse en el poder sin tener en cuenta que angela merkel lleva más de una década al frente de su país pero es esto comparable como es posible que merkel se haya mantenido tanto tiempo en la cancillería sin que eso suponga un peligro para la democracia en alemania te lo explicamos en tres pasos aquí en contexto 1 en alemania no existe un límite constitucional que restrija el número de legislaturas a diferencia de otros mandatarios latinoamericanos en alemania nunca se cambió la carta magna para modificar los límites constitucionales de estos mandatos y asegurarse sí una futura reelección en américa latina el presidente es jefe gobierno y jefe estado concentra el cargo ambos cargos mejor dicho una sola persona tienen un poder muchísimo mayor dos en cambio alemania no tiene un sistema presidencialista ningún ciudadano puede elegir a la sola a la señora merkel oa otro gobernante en su papeleta sino que solamente un partido de manera que no es un mandato personal y personalista que se genera desde las elecciones una vez formado el parlamento o bundestag son los diputados de las diferentes fuerzas políticas los que eligen al nuevo a la nueva canciller que suele salir del partido más votado así que no son los electores los que eligen al canciller sino que lo hace el parlamento y tres quien crea que el partido conservador de merkel ha tenido el poder absoluto en los últimos 16 años se equivoca aunque la unión cristiano demócrata y sus socios bávaros ganaron las elecciones tuvieron que buscar socio de coalición para poder formar gobierno y ahí radica uno de los talentos de merkel la búsqueda de consensos ella siempre ha tenido una alta capacidad de buscarse las mayorías para una coalición que le ha podido mantener en el poder en estos años 16 años en el poder sí pero sin cambiar la constitución ni iniciar un referéndum para perpetuarse en el poder ni mucho menos cambiar a los jueces para tal fin acá se puede gobernar sin partidos se puede gobernar contra los partidos se han cambiado además las constituciones para reelegirse los presidentes en ejercicio y eso ha sido todo un debate en américa latina como ocurrió en venezuela como ha ocurrido el intento en bolivia bueno en nicaragua pero seamos críticos con el sistema alemán ha sido sano para la democracia de este país tener a una líder durante tantos años o deberían ponerse límites a su mandato aunque no se entienda desde fuera para alemania el sistema funciona religión a los partidos indirectamente a sus líderes sobre todo en momentos de crisis quizás angela merkel no se habría presentado las últimas elecciones del 2017 se no llega a ser por donald trump pero lo hizo y los electores vieron en ella una garante de seguridad en ese momento merkel sin embargo todo hay que decirlo se retira en la cresta de la ola porque si se presentara podría volver a ganar las elecciones lejos de ser percibida como una amenaza en cuanto a merkel todos coinciden en que ella se convirtió en símbolo de estabilidad una palabra que gusta sobre todos los alemanes pero que dio también seguridad en momentos de crisis en su país a nivel europeo y también global y qué sabor deja en américa latina los 16 años de angela merkel sobre todo creo que ha gustado mucho por algo que en américa latina lastimosamente es una corriente dañina ella está 16 años y la sencillez que tiene personalmente contra contrasta con con lo que hemos visto en nuestros países no ella entiendo yo sale como entró es decir sin haber acumulado digamos y aprovechado del poder para beneficio propio y eso yo creo que es una figura es es una es un mensaje simbólico muy importante como vemos en este vídeo no se puede comparar un sistema presidencialista con una democracia parlamentaria y tú con qué recuerdo te quedarías de la era merkel estás a favor de que un mandatario se mantenga varios periodos al frente de un país déjanos tu comentario y si te ha gustado dale like y comparte nos vemos en una próxima edición de contexto